Una de la tarde con seis minutos, muy buenas tardes, bienvenidos a esta segunda emisión de Zona 3 Noticias. Ya es lunes 29 de mayo, ya estamos a un par de horas de que termine este quinto mes del 2017. Se va rápido como agua. Bienvenidos, gracias como siempre por participar a través de las líneas de comunicación, el 33 18 80 76 41, donde esperamos todos sus mensajes vía WhatsApp y en cabina el teléfono 3122 4200 y 3122 4266. Quiero agradecer al equipo que hace posible esta emisión en la operación de los controles técnicos Erick Magaña, los teléfonos los atiende Ceci Delgadillo, la asistencia de producciones de Pepe Aldape, la producción a cargo de Gabriela Velasco y en las redes sociales Alison Magdaleno. Bueno, le recuerdo, estamos en Facebook, Zona 3 Noticias y en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y bueno, pues ya todo el mundo lo sabe, es de fiesta a Guadalajara por el campeonato de sus chivas. Y pues además de esa información, hay muchas otras noticias que esta mañana, pues se han dado a conocer, como siempre aquí se las tenemos, cosas polémicas como el asunto de las fotoinfracciones. Le invito a que se quede con nosotros y pues vamos a conocer el resumen de la información. Zona 3, el resumen. El próximo primero de junio se reactiva la aplicación de fotoinfracciones en diferentes avenidas de la zona metropolitana de Guadalajara, adelantó la Secretaría de Movilidad. El sistema de tren eléctrico urbano dio a conocer que las obras de construcción de la línea 3 reportan un avance global del 65%. De visita en Jalisco, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, descartó que la inseguridad en el país afecte las elecciones del próximo domingo. La Secretaría de Salud en el Estado prepara para el 2 y 3 de junio el primer simposio latinoamericano para analizar el uso medicinal de la marihuana. Los operativos para hacer valer la ley antitabaco en Jalisco no se han relajado, así lo afirmó la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Vecinos de la ciclovía de Marcelino García Barragán, entrevistados por Zona 3, lamentaron la falta de socialización del proyecto y reiteraron la necesidad de mejorar la seguridad vial en la zona. Por su parte, habitantes de la colonia moderna señalaron también en entrevista con Zona 3 que existe incertidumbre ante la próxima puesta en marcha de los parquímetros virtuales en esa zona. Zona financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este lunes en 0.09% a la baja con 49.630 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 18.47 pesos y a la venta en 18 pesos con 48 centavos. El euro se cotiza a la compra en 20.36 y a la venta en 20.93 pesos. Zona Deportiva Chivas prepara desfile para festejar su triunfo en la final sobre los Tigres. Su último título, o al menos el número 12 del fútbol mexicano y el primero tras 11 años de sequía. El capitán de la selección mexicana Rafael Márquez jugará unos minutos en el amistoso ante Irlanda luego de superar la lesión que le impidió jugar el cierre del torneo con el Atlas. La actualidad de la vialidad, reporte vial zona 3.